Felicidades, hermanos. En esta fiesta de los santos reyes, saludamos especialmente a todos los niños de la parroquia en este día tan alegre para ellos. Hoy celebra la iglesia la fiesta de la epifanía del Señor, su manifestación a todas las gentes. Como los magos, también nosotros hemos llegado hasta aquí, guiados por la estrella de nuestra fe. Y aquí nos encontraremos con el Señor. Con mucha alegría y entusiasmo, cantemos juntos el himno de entrada para recibir a los celebrantes de esta santa misa. Todos de pie, por favor. Los tres santos reyes, los tres y los tres. Los tres santos reyes, los tres y los tres. Los saludaremos con mil y la fe. Los saludaremos con mil y la fe. Los que santo reyes, yo no sé contar. Los que santo reyes, yo no sé contar. Los que santo reyes, yo no sé contar. Las parimentoles de llegan alcanzar y lo tres y los tres. Los que santo reyes, yo no sé contar. Los que santo reyes, los tres y los tres. Los saludaremos con mil y la fe. Los saludaremos con mil y la fe. En la corpautera la estrella los guía, en la corpautera la estrella los guía. Se sienten sus pasos y la noche fría, se sienten sus pasos y la noche fría. Los sacos de ellos los tres y los tres, los saludaremos por ti y en la fe, los saludaremos por ti y en la fe. Hoy también, aparte de las intenciones mencionadas, oramos por la salud de la bebé Joy Isabel Batista Castro, que está recluida en el Hospital Children in Texas, intención de sus abuelos José y Migna. También quiero dar gracias a Dios por el cumpleaños de una hermana mía, que cariñosamente le decimos Nani y que se llama Reina Cristina, por eso, porque nació un día como hoy. Así que a esa hermanita mía, Nani, desde aquí, desde Puerto Rico, la tierra del encanto, te felicitamos y para que Dios siga bendiciéndote todos los días de tu vida, junto a tu esposo Leo, la niña Alexandra, que es una niña súper especial, y Alexandra y todo el familión. Un aplauso para esa hermanita mía, mucho cariño. También su esposo Leo estuvo de cumpleaños y aquí también te encomendamos. Hoy encomendamos la inocencia y la candidez de todos los niños, de todas las niñas, para que Dios lo conserve en su gracia, que los proteja, que los bendiga, que los santifique. Hoy pedimos por tantos niños, porque hoy vuele a ternura, a regalos, para que esta sana tradición no la dejemos matar, como ya veremos en el Evangelio de hoy. Pues queridos hermanos, con todos estos sentimientos, tenemos intenciones clavados en el corazón y encomendamos hoy a los reyes de Juana Díaz, a nivel isla vendrán muchas personas como cada año, y ahí hoy estará una carroza del Camp 6 del Congreso Americano Misionero, y ahí habrá representación de nuestros jóvenes, también Pedro y Dilma nos azacarán de un aprieto, porque hay que buscar la carroza de arrastre. Así que con todas estas intenciones damos inicio a nuestra celebración eucarística, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado hoy en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Gloria en las alturas de la tierra a paz Gloria en las alturas de la tierra a paz A las almas puras de buena voluntad A las almas puras de buena voluntad Hoy te bendecimos Señor que adoramos Hoy te bendecimos Señor que adoramos Por tu inmensa gloria y gracias te damos Por tu inmensa gloria y gracias te damos Gloria en las alturas y en la tierra a paz Gloria en las alturas y en la tierra a paz A las almas puras de buena voluntad Al Rey de los cielos que nos ha creado Al Rey de los cielos que nos ha creado Y a su único Hijo que nos ha salvado Y a su único Hijo que nos ha salvado Gloria en las alturas y en la tierra a paz Gloria en las alturas y en la tierra a paz Gloria en las alturas y en la tierra a paz Piedad con nosotros quita a los pecados Piedad con nosotros quita a los pecados al lado del Padre estando sentado, al lado del Padre estando sentado, gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras tengo una voluntad, a las almas puras tengo una voluntad, tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo eres santo, tú solo Señor, con el Santo Espíritu Señor Jesucristo, gloria en las alturas y en la tierra paz, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras tengo una voluntad, a las almas puras tengo una voluntad, Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito, a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Levantate Levantate La gloria del Señor amanece sobre ti Mira, la tiniebla cubre la tierra y la oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria aparecerá sobre ti Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora Levanta la vista en torno, mira Todos se han reunido, vienen hacia ti Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las trae en brazos Al velesto te pondrás radiante de alegría Palpitará y se emocionará tu corazón Cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mal Y te traigan las riquezas de los pueblos Te inundará una multitud de camellos De dromedarios, de madían y de fat Vienen todos del sabat trayendo incienso y oro Y proclamando las alabanzas del Señor Palabra de Dios Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Que en sus días florezca la justicia Que en sus días florezca la justicia y la paz Todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan Que se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Él librará al pobre que clamaba Al afligido que no tenía protector Él se apiadará del pobre y del indigente Y salvará la vida de los pobres Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, seguramente han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios Que se me ha dado a favor de ustedes Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio Que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos Como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus apóstoles y profetas Que también los otros pueblos comparten la misma herencia Son miembros del mismo cuerpo Y partícipes de la promesa de Jesucristo Por medio del Evangelio Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya y el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes entonces unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ellos se le contestaron en Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judea no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que habían visto salir la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo ellos pues después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran a donde estaba Herodes se marcharon a su tierra por otro camino palabra del Señor tengan la bondad de sentarse les decía al inicio de esta santa eucaristía que hoy es una solemnidad que huele a alegría a gozo a inocencia a pureza a vida frente a lo que es una cultura de muerte de desencanto de ruidos innecesarios para calmaros un vacío existencial esta fiesta de hoy que es la manifestación del Señor nos hace caer en la cuenta de lo siguiente miren aquí una niña anoche aurora quiso dejar su detallito para el niño Jesús aquí dedicado y todo para Jesús y aquí coloco tarán ay pero ustedes la verdad que son adultos digan wow digan ay son tan sosos digan wow que bonito no se nos alegra el corazón aurorita tú me hiciste la humilía de hoy y aparte como no digan wow ella le ha colocado esto al niñito Jesús un aplauso dice el evangelio de hoy que Herodes se sobresalto el evangelio de hoy dice cuando averigüen lo que hay del niño avísenme para yo ir a adorarlo pero que quería ser Herodes no seamos Herodes no le mate el sueño y la inocencia a un niño no seas tan poco bruto hay gente muy bruta le dicen al niño eso es mentira eso es sangana no quiero decir porque hay niños y ya lo dije usted no tiene que matarle la inocencia a un niño su mundo de fantasía su etapa yo no le estoy diciendo que lo sécula séculoro para toda la vida pero que lindo ayer en el facebook y en distintas páginas yo veía muchos niños buscando su hierbita ustedes piensan que es justo que nosotros matemos la inocencia de un niño que le quitemos su mundo fantástico de su alegría de su candidez de su vida no hagamos eso y ahorita dejó el regalo acá porque ella sabe que también el niño Jesús le iba a regalar algo a ella y entonces yo vine y se lo puse aquí al niño Jesús y bueno ahí se queda no hagas y no permitas que tú herodes que hay dentro de ti haga madurar para golpes la inocencia de un niño en segundo lugar aquí está la virgencita está San José desde los primeros anuncios que se le dijo a María y a José siempre se le anunció una espada de doble filo te atrapasará el alma corre a Egipto con tu hijo porque te lo van a matar ustedes piensan que María y José permitieron que cualquiera se le acercara a su hijo no permitas que nadie y nadie es nadie se le acerque a tus hijos si viene con intención de matarlo y decimos matar de distinta forma de robarle un sueño de estropearle su inocencia de abusar de él de ellos de pervertirlo de no educarlo de no formarlo en la fe si tú permites eso si permitimos eso somos peor que robes está clara la fiesta de hoy por último el año próximo ingéniatela sea creativo yo en lo personal descubrí todo a mis doce años y porque un amiguito metió la pata yo no me sentí engañado ni burlado después me reía y lo sigo conservando con los niños que tengo al lado hoy pedimos por todos los niños del mundo todas las niñas para que sigan creciendo sano frondoso para que la luz se siga manifestando y dispersando la oscuridad que pueda haber en cada hogar en cada familia que cada niño que cada niña sigan siendo felices y que ellos nunca paguen los platos rotos de nuestros problemas amén nos ponemos de pie hacemos profesión hoy de nuestra fe confesamos nuestra fe precisamente en Dios Padre Hijo Espíritu Santo y en la unidad de la iglesia diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Vir y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos oremos a Dios Padre que distribuye su gracia por Jesucristo su Hijo por la Iglesia extendida de Oriente a Occidente para que arraigando en todas las culturas sea signo de salvación para todos los pueblos roguemos al Señor te rogamos o llenos por las naciones que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo para que brille sobre ellas la estrella que conduce a la salvación roguemos al Señor te rogamos o llenos por los que sufren sin esperanza los que buscan sin fe los que aman a Dios sin saberlo para que se les manifieste e ilumine sus vidas roguemos al Señor te rogamos o llenos por los niños de todo el mundo para que el niño Jesús los proteja de la maldad de los adultos y los conserve inocentes y alegres roguemos al Señor te rogamos o llenos por nosotros aquí reunidos ante el Señor como los magos para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo roguemos al Señor te rogamos o llenos por una intención especial de Albertito roguemos al Señor te rogamos o llenos Señor y Dios nuestro que has confiado tu juicio a Jesucristo tu Hijo escúchanos y apiádate de nosotros por Jesucristo nuestro Señor mi amor Por que has nacido ya, en mi alma y corazón. Si los magos de oriente oro, incienso y birra te dan, yo te ofrezco pan y vino, fruto bendito en ti serán. Si los magos de oriente oro, incienso y birra te dan, yo te ofrezco pan y vino, fruto bendito en ti serán. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor mira con bondad las ofrendas de tu iglesia, que ya no son oro, incienso y birra, sino Jesucristo mismo que en estos dones se manifiesta, se inmola y se nos da como alimento. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Música 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 Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en que tu único Hijo eterno como tú, en la gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer, atentos, libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, démonos fraternalmente la paz. La paz, querido, la calza, la paz, Dios te bendiga, hijo, la paz de Cristo contigo, Dios te proteja, la paz, la paz. Don José, el Señor se proteja, la paz, 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 la paz. ¡Volero de Dios, que quitas el pecado! 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 Gracias. 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 Oremos. Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Tengan la bondad de sentarse para matizar unos breves, muy breves avisos. Gracias. 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 Fena por abrirnos las puertas de su casa. playa y playa y playita se botaron de verdad, eh, eh, lo vivimos con mucha alegría, eh, a la hora de estar transmitiendo, eh, tuvimos un alcance como de cinco mil personas, eh, verdad, que a nivel virtual estaban con nosotros ahí unidos, así que gracias, un aplauso. Gracias. Gracias. Mañana todas las misas, mañana es sábado. Yo he tenido desde ayer que están diciendo mañana es viernes y hoy es viernes. Y cuando me desperté digo ay qué lindo domingo. digo no, hoy es viernes, mañana será sábado y todas las misas como de costumbre, cuatro de la tarde, seis de la tarde, aquí en el templo en Sabanayana, cuatro de la tarde, en la plena seis de la tarde el domingo todo igual, siete de la mañana, nueve de la mañana en el coco, once de la mañana aquí, en las ochenta igual, siete de la mañana, en el naranjo nueve de la mañana, en Parcela Vázquez once de la mañana así que si se le olvida, denle review a este Facebook Live que estamos pasando el otro es que no mañana sino el próximo sábado, este servidor me envían a Roma, yo estaré en Roma haciendo un curso de capacitación, será breve, digo breve pues son dos semanas intensas, algunos dicen, ay que bueno a pasear, no es para pasear a mí me mandan a viajar pero no es para pasear yo sí le dije a los padres, bueno aunque sea un día para tirarme una foto ahí en la basílica pero siempre cuando vamos así a estudiar es a estudiar de verdad y voy porque como soy director de obra misional de pontificia en Ponce pues entonces me envían a un curso de capacitación así que encomiéndeme, ya el 23 estaré de regreso nuevamente el día 2 de febrero, este curita cumplirá 15 años de sacerdote y entonces me gustaría me gustaría que todos ustedes sacaran un huequito ese día es jueves 2 de febrero, 7 de la noche que me acompañaran a la misa aquí en Acción de Gracias ya lo seguiremos avisando pero me gustaría de verdad que me acompañaran porque el sacerdocio de Cristo que es el único sacerdote Cristo yo soy sacerdote porque participo tengo una participación de ese sacerdocio pues me encantaría nosotros, nuestro sacerdocio no tiene sentido si el pueblo no está porque lo propio del sacerdote es ofrecer entonces me encantaría que me acompañaran ese día Nibi va a cantar así que el coro de Nibi pero me gustaría que hubieran todos los instrumentos ahí el 4 y todo me encantaría así que Nibi está coordinando y los que se quieran ofrecer ese día me gustaría que canten, ustedes saben yo soy candelita, que cantemos de hecho esta casulla es una de mis aniversarios que tienen una antorcha porque a mí me ordenaron el día de la candela bueno ya ustedes saben es el día de la candelaria entonces me encantaría que me acompañaran Naomi y Luis vengan para acá que quiero darle la bendición de esa pipa y esto es un matrimonio fecundo eh Naomi esa pipa está más grande cada vez y parece que Luis lo está cuidando muy bien el San José vamos a extender las manos para dar gracias al Señor por tu embarazo por tu corazón y por Luis y pido al Señor Dios Todopoderoso al Niñito Jesús que te bendiga y te proteja que cuide de ti Él que es la vida te conceda siempre vida saludable a tu criatura y que cuando llegue el momento de parto puedas gozar de la alegría de tener a tu hijo o tu hija entre los brazos y yo los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo un fuerte aplauso felicidad muy felicidad siempre está grandota bueno nos ponemos de pie para la bendición final y ahora vamos para el coco no le maten los sueños a los niños no seamos brutitos por favor alguien me decía padre no nos diga brutitos digo bueno yo digo que no seamos yo me incluyo porque que somos salvajes a veces entonces a las cañonas queremos matarles los sueños a los niños no Señor y el que lo hace está mal está mal al contrario hoy alegrense tírenle foto no se digan se lo vamos a mandar a los reyes magos que están modernos por Instagram no se ahí está ya el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre pueden ir en paz el mejor regalo el mejor regalo que me ha dado a mí Dios a Jesucristo esa es Jesucristo que me ha dado a mí y me encuentro en paz y me encuentro en paz y cuando llegó una estrella al mundo que me lo mostró una estrella al mundo que me lo mostró me lleno un niño me lleno un niño me lleno de amor llego a revivirme y yo no me canto llego a revivirme y yo no me canto vivamos la vida vivamos la vida cosechando amor amando al hermano como el amor amando al hermano como el amor el mejor regalo el mejor regalo que me ha dado a mí llegando a mí se vayan que me ha dado a mí el mejor regalo que me ha dado a mí por favor que me ha dado a mí que me ha dado que me ha dado a mí tan